Música Pero estos carros, estos Ford modelos A, tienen una característica especial, son muy fuertes, son muy bien construidos y además tienen esa característica de que aún, aún con un solo pistón pueden andar. En este caso nos están trabajando dos pistones y con eso estamos completando ya el final del rally que es aquí en Playa del Carmen. Espero que, como ya dijo Jaime, coincidentemente es mi hijo Jaime Novello Montalvo, Jaime Novello Aguilar, y también puedo decir con orgullo y con satisfacción que le he heredado esa afición por el Ford modelo A especialmente. Y que desde pequeño, él desde que abrió los ojos empezó a sentir el olor de gasolina y el sonido tan especial que tienen estos automóviles que han hecho época en la historia del automovilismo de colección. A mí me da mucha satisfacción y en la segunda mitad del programa también.